Bueno, hoy continuamos con las entrevistas que estaban previstas. En el día de la fecha vamos a llevar adelante 8 entrevistas, de acuerdo a lo previsto en el temario, para el cargo de defensor y defensor adjunto. Aquellos que se postulan para los dos cargos tendrán 20 minutos para realizar su exposición, en la cual justamente van a indicar cuáles son las propuestas para el cargo que se postulan. Y bueno, finalizado este tiempo, los concejales harán todas las preguntas que estimen pertinentes a los postulantes. El jueves 27 se continúa para finalizar el 31 de agosto esta etapa de las entrevistas. Una vez concluida esta etapa, donde se escuchen a todos los postulantes, se realizará la sesión, una reunión previamente, una reunión de acuerdo con todos los concejales para evaluar justamente cuáles han sido los resultados de estas entrevistas. Y el 9 de septiembre está prevista la sesión para finalmente, y si se dan los consensos necesarios, elegir a las personas que van a ocupar los cargos de defensor del pueblo, defensor adjunto y defensor de los derechos de las personas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!